Quiero que te voy a enseñar a hacer yogur, yogur, es re fácil hacer yogur, no necesitas ninguna máquina, es re fácil o re barato, está buenísimo, yogur, hay que saber hacer yogur, te voy a enseñar el yogur natural y después te doy unas opciones para saborizarlo que quedan buenísimas, vas a necesitar un litro de leche que no sea ultra pasteurizada y un yogur natural, este yogur que no tiene ningún tipo de sabor ni color ni nada, mira lo fácil que es, en una olla pones a fuego medio la leche, te vas a quedar paradini al lado de la olla sin moverte porque si la leche se calienta mucho, la cagaste, la leche tiene que estar a unos 80 grados, si no tenés termómetro como mameta, che, haga en silencio un cachititín, 5 minutos, el indicador es que el bordecito empiece a burbujear pero muy poquito, cuando empieza, ni bien empieza, ya sacamos la leche del fuego, entonces cuando empieza a burbujear la sacas del fuego y vamos a poner en un potecito aparte una cucharada de la leche y le vamos a agregar el yogur, lo mezclamos bien hasta que se disuelva todo el yogur, lo hice así para que quede muy rico, si mi amor, y ponemos esto en la otra leche, lo mezclamos muy bien, que esté bien disuelto el yogur, así muy bien, muy bien como hace el yogur con la mamá y ahora lo vamos a pasar a un frasco, aquí está el tema, un frasco de vidrio, un termo, de plástico no usaría, el tema es que conserve lo más que puedas el calor a este frasco no lo vamos a tapar y lo vamos a envolver con una frazadita, señores, una frazadita, una toalla en la parte de arriba, como va a estar abierto, le ponemos un repasador bien limpio, lo que queremos es que conserve el calor la mayor cantidad de tiempo posible y así como está, esta bola de tela, yogur y frasco, la llevas o al horno, apagado por supuesto, o si tenés estas heladeritas de playa, también lo metes ahí, a cualquier lugar cerradito que ayude a que también conserve más el calor entonces lo vamos a dejar ahí, en principio unas 5 o 6 horas mirame un poco lo hiciste mamá, te digo una cosa, el yogur es una preparación muy simple, entonces no hay mucho más para hacer mirá, te voy a mostrar cómo está, este estuvo bastante, estuvo como toda la noche, ves, ahí está el yogur perfectamente hecho si lo querés más, o más puer, o más denso, más duro, lo que tenés que hacer es ponerle leche en polvo ¿cuánto? la misma medida que el tarrito de yogur opciones, mirá lo que hago, granulita, yoguraino, un montonón de miel, unas almendritas y para mí este es el mejor desayuno del planeta mundial tierra opción 2 para mi hijo, yogur saborizado le pones un endulzante, el que quieras, yo le pongo azúcar, le podés poner miel, le podés poner stevia, le podés poner lo que quieras y mermelada del sabor que quieras, yo le estoy poniendo mermelada de arándanos lo agarrás con la mini primer y te queda un yogur bebible de un sabor y un color buenísimos está buenísimo saber hacer yogur, ¿por qué? porque controlás la cantidad de azúcar que le metés porque no tiene conservantes, priminghini, cosas que le dan color, que le dan sabor, lo controlás vos está bueno, y aparte está bueno, hacerle experimento, ponerle la cosita, ¡ay, mirá cómo se hizo! me voy a desayunar, hasta luego me voy a desayunar, hasta luego ! ¡Gracias!